Heba o Rumbo al Infierno es la nueva serie original de Netflix, que en tan solo un día de estreno, se ganó el puesto número uno global en esta plataforma. Se posicionó en el puesto número uno en 24 países, entre ellos Corea del Sur, México y Bélgica, y en muchos países está dentro del top 10. Está dirigida por Yeon Sang-ho, el mismo director de Train to Busan, que primero había presentado la historia en formato webtoon y ahora la adaptó en una serie. Rumbo al Infierno describe cómo las personas reaccionan ante una serie de fenómenos sobrenaturales inexplicables. De la nada, la gente escucha cuándo van a ir al infierno y cuando llega el momento unos seres monstruosos aparecen y los matan brutalmente. A pesar de que no sea apta para todo público, porque tiene una trama fuerte y violenta y una visión muy distópica, sorprendió que haya quedado tan rápido en el puesto número uno. Parece que desde el impresionante éxito del juego calamar, las series surcoreanas son un must para ver.